Tres personas murieron durante el fin de semana luego de causarse lesiones a sí mismas por diferentes métodos, lo que elevó a 40 el número de suicidios ocurridos en este año 2024. Uno de los casos ocurridos el fin de semana fue el de Patricia Esmeralda de 31 años de edad, cuya defunción ocurrió en la localidad de Luis Moya del municipio de Peñón Blanco, sitio en el que fue encontrada por su hijo adolescente en condición crítica después de una aparente ingesta excesiva de medicamentos. Aunque de inicio se consideró la posibilidad de que se hubiese tratado de una sobredosis accidental, la cantidad de fármacos controlados que ingirió convierte al caso en uno más de suicidio. Otra defunción ocurrida durante el fin de semana es la del señor Hugo Joel G. J. de 45 años de edad, quien fue encontrado ya sin vida por su tío en un domicilio ubicado en el ejido La Flor Santoña del municipio de Gómez Palacio. Él se encontraba en depresión de hace tiempo, toda vez que habían recrudecido algunos problemas de carácter familiar. En tanto que el tercer caso del fin de semana fue el del señor José Dolores M. O. de 43 años de edad, quien fue encontrado por su madre en un inmueble ubicado en la localidad de San Vicente de Melones del municipio de General Simón Bolívar. Él, según el informe, padecía depresión de hace tiempo y era paciente de alcoholismo, circunstancias que se combinaron para el desafortunado desenlace. Con estos tres suicidios suman ya 40 en el año 2024, si bien uno de estos podría ser excluido de las estadísticas, dado que aunque la muerte ocurrió en territorio duranguense, la autolesión se dio en el estado de Coahuila. Cabe recordar que en el número de emergencias 911 se activa un protocolo especial a través del programa Línea Amarilla cuando se pide apoyo para alguna persona que se encuentre en una crisis del tipo suicida. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.